¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos de nuevo al canal Y si chicos, después de tanto tiempo vuelvo a subir un video a este canal Tampoco he estado haciendo streams, pero bueno, vamos a ver si comenzamos otra vez a hacer los streams A subir videitos, y 100% hoy va a haber unos 2, 3 videos Y también va a haber stream, porque como saben salió la nueva temporada Así que vamos a ver todo lo nuevo que trae No he entrado, así que quiero ver que es lo que trae el pase Quiero ver los nuevos mapas Y más tarde les traeré un gameplay en los nuevos mapas Así que de momento vamos a reaccionar al pase de batalla También cabe destacar que voy a estar haciendo stream en Facebook y en Twitch Voy a estar jugando un poquito de multijugador, un poquito de Warzone A ver, ¿qué tal está? Y probando los nuevos modos, tanto de Warzone Y los mapas de multijugador, así que vamos a entrar Y ya les digo, no he visto nada, así que venga, vamos a ello También cambio la pantalla de inicio y eso me gusta Veamos si hay una animación, como todas las temporadas Siempre se va a ver una pequeña animación antes de entrar al juego, así que Y otra cosa, chicos, también, perdónenme si me ven con cara de dormido No hay problema, así que vamos a ver qué tal ¿Vale? Cambio la pantalla de inicio también, así que Vamos dentro Ahora si imaginan que no nos entren a los servidores Ya me reiría yo Pero bueno, vamos viendo Otra cosa que vi es que mucha gente se está quejando Que por qué quitaron los tríos Que por qué pusieron squad Y cuando estaban los tríos decían que por qué no hay squads Y nunca se va a poder contentar a la gente Así que vamos a ver cómo lo solucionan Así que De momento Creo que solo hay squads y solitario en Warzone De momento vamos viendo que otros modos van agregando Durante toda esta temporada Y como saben, también Hay un mapa de ruta Que sigue la temporada Y también se viene otro mapa mitiquísimo De Modern Warfare Así que ya lo tendremos más adelante Vale Como les digo, no he entrado Quiero ver, quiero reaccionar con ustedes Así que vamos a ver Qué tal está el pase Y ver si me alcanzan los Call of Duty Points Porque creo que tengo 1250 Creo que tenía esa cantidad Vamos a ver si no les dio el venazo De subir el precio del pase Ojo que tenemos cinemática Vale, está en el mapa de Rust Ya quisiera yo que Rust tenga esta iluminación No con tanta arena en el aire La verdad Puedes hablar Puedo escuchar Vale Tenemos que todos está escuchando bien Así que Venga Vamos a darle Ojo Aquí está Ghost Está subiendo justamente a la torre Venme Tengo una escuadra Tengo una escuadra Mandé varios operadores a tu posición Más mal de que sean buenos ¿No? Ojos tú Toda la cabeza Vaya manchón que me dio Ojito, aquí tenemos el nuevo operador, chicos Es Alex Me encanta que tenga la pata Esa Esa es un tipo de prótesis Me encanta Armas listas Me encanta, va Vamos a ver el pase Vaya, ya sabemos que nos reinician todo Así que Ojo ¿Qué te dan esta vez? Una Una SCAR parece Por llegar al nivel 155 Parece que sí Venga, vamos para multijugador Vamos viendo el pase Y efectivamente está aquí Tenemos que comprar pase de batalla Nivel 100 Nivel 27 Vamos a darle a comprar pase de batalla A ver si me alcanza Sí No, no subieron el precio Vale, perfecto Así que Le damos a comprar Sin pensarlo dos veces Y listo, chicos En la anterior pase de batalla Logré llegar al nivel 5 En las justas Justo un día antes de que se acabe Vale De momento tenemos Este skin para operador Vale Me gusta Sí, me gusta Está genial Me gusta sobre todo lo que viene siendo la máscara Aquí tenemos esta también Esta no me llama mucho la atención que digamos Pero bueno, está aceptable Está aceptable Ojo que aquí tenemos la primera skin Para los automóviles de Warzone Creo que es una skin Por cada vehículo Vale, aquí tenemos el primer incremento de XP Tenemos una variante de una pistolita Arma Echo Pues está guapa Me encanta el color naranjita que tiene ahí abajo Pues está chula Está chula la verdad Tenemos la primera tarjeta de visita Tenemos Max de XP Pero esta vez de armas Tenemos aquí Un emblema Parece que es animado Perfecto Una variante del cuchillo Los primeros Call of Duty Points Que estos son gratis Otro XP Y... ¿Cuál es esta? Parece una RAM, ¿verdad? Efectivamente Tenemos una variante de la RAM El color No me llama mucho la atención Pero bueno Ostras, todo este llavero Me gusta Me gusta este llavero La verdad Perro ahí Me gustó Aquí tenemos otra skin de otro operador Vamos a verla Aquí ya les digo Me encanta el tema de las máscaras Implementar las máscaras Creo que me gustó bastante Así que de momento Está bien el pase Me gusta, me gusta Tenemos aquí la primera calcamanía Call of Duty Points Una ficha de XP Tenemos aquí que es un graffiti Vale, aquí tenemos la primera variante gratis Muy simple Muy simple Solo un color negra Y un poquito simple La verdad Pero bueno Aquí tenemos otra skin de otro operador Esta no me llama mucho la atención Que digamos Pero bueno Pero bueno Está bien Ojo que aquí estaba viendo la primera animación Que me llamó mucho la atención Que estaba leyendo que había perros Yo digo que pusieron una racha de perros Ok Pero no Luego leí que era una animación Así que vamos a verla Ahora tenemos esta ejecución Ahora llamamos un perro para que mate al enemigo Está bastante chulo Puede estar muy guapo Aquí tenemos la siguiente variante Que es gratis Que viene siendo La La famas Vale Está aceptable el color Pensé que iban a Que esta temporada Iba a ser un color Más rojo Pero de momento Las variantes Están siendo Un tipo de color Crema Por ahí Tenemos aquí Max XP Mos Call of Duty Points Tenemos otro muleto Que este es un suministro Un poquito más Tenemos Max XP Aquí tenemos la siguiente skin Para un automóvil De Warzone Está chula la verdad Aunque yo en Warzone No soy mucho de ir En automóviles Ir en helicópteros La verdad Pero bueno Me gusta que vayan poniendo Nuevas cositas La verdad Aquí tenemos Otra variante De otra ligera O no Fusil de precisión Pues este está chulo Creo que este es De la X-50 Si no estoy mal Pues es el sniper Que yo sé usar En Warzone La verdad Así que está chulo Me va a venir genial Aquí tenemos otro Que es esto Un graffiti Tenemos Max XP Otra skin Y vale Estamos llegando Al primer arma Al primer arma gratis La verdad Que este también Está un poquito Simple Pero me gusta Me gustan Las gafas de naranja La verdad Está bien Para camuflarse En Warzone La verdad Ojo que aquí Tenemos el primer Arma gratis Creo que es un sniper Me parece O no No estoy muy seguro Ah no Es un fusil Táctico O es sniper Los tácticos Es que no estoy Confundido Entre Los tácticos Son los snipers O los tácticos Son el car La carabina Todo eso Pero Lo que se pudo ver En el trailer Parece ser Que no es De un solo disparo Sino que Es de ráfagas Tipo La EBR Así que Está chula Está chula Que nivel Es nivel 30 Vale Nivel 30 Tenemos el primer Arma gratis Si verdad No me salte Ni el otro Arma Ah vale Que esta es Arma gratis Yo pensé Que era variante Yo decía What Pero no Esta es la La pistolita Chicos Esta es la pistolita Yo decía Variante Pero no Estaba mal Yo decía Estoy nivel 30 Y porque no hay El otro arma Digo Que cambiaron Los niveles O que Pero no Me había Me había Confundido Tenemos más Colouty points Tenemos relojes La verdad Que yo soy Muy aficionado A los relojes En este juego Me encanta Así que este Este está chulo También Me gusta Me gusta La verdad Tenemos otra Tarjetita Y tenemos Otra variante Esto parece ser Otra Ligera No Sil de asalto ¿Cuál es esta? Ah la Oden Vale 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 Así es la Oden Está un poquito Simplón En el ¿Cómo se llama Esto? El modelo Pero No me llama Mucho la atención Esto Más de XP Tenemos aquí Un emblema Vale Este también Este chulo Tenemos aquí Ojo Después de muchos pases Bueno De un pase Tenemos por fin Otra vez Otra skin De una MP5 Está un poquito Pero bueno Está bien Está bien Aquí tenemos Otra skin Para otro Automóvil De Warzone Esta bien De siendo Gratis Pues Este no No me llama Mucho la atención Casi que Prefiero más Los otros Las otras Skins Vale Aquí tenemos Otra skin De operador La verdad Que aquí Me gusta Bastante El sombrero Tengo que admitirlo Este también Está chulo Me gusta No me gusta Mucho el color azul Pero Por el sombrero Le doy un Ok Está bien Aquí tenemos Más con los duty points Aquí tenemos Otra variante Que viene siendo De una escopetita Tampoco soy mucho De escopetas Así que Esto me da Casi casi igual Tenemos más XP Tenemos Tenemos otra Calcomanía Y tenemos Otra variante De una ligera La verdad Que Este está un poquito Mejor que la otra El color rojo Con los toques Doraditos La verdad Que me gusta Bastante Me gusta Me gusta Está aceptable Tenemos más XP Tenemos otro Graffiti Color duty points Otra tarjeta de visita Tenemos otro Otra skin De operador Este también Está chula Ojo Que lleva ahí Ese tremendo reloj Ahí en la muñeca LOL Pero está genial Está genial Me gusta De momento Me están gustando La mayoría De las cosas Me está gustando Ahora Tenemos Otra de la MP5 Podría ser Pues sí Tenemos dos skins De la MP5 Esta me gusta Más que la otra Así Todo un toque Sangriento En la parte de atrás De la culata De la empuñadura La verdad Que me gusta Bastante Me gusta Bastante Aquí tenemos Otro emblema Tenemos más Call of the points Y este colgante Que también Me llamó Mucho la atención Que también Me gusta Bastante Que es un oso Me gustan Los colgantes De este pase El oso Y el perro Me gustan Esto podría Ser una fal Si Esto es una fal Efectivamente Está chulo El modelo Me gusta Que las armas Tengan ese Toque de acabado De madera Me gusta Bastante La verdad Si le soy Sincero Me gusta Mucho También Tenemos Call of the points Más de XP Otra Calcomanía Y aquí Tenemos Una variante Del aviso Está chula Está chula Tengo Variante De la aviso Aunque no Tengo otras Así que Para ser La primera Variante Que pone Un pase De la aviso Está chula Está decente Está mejor Que las anteriores Del pase De batalla Que pusieron De los fusiles Aquí tenemos Otra skin De otro operador Este no me gusta Mucho Por el tema De la camiseta Va a ser Muy llamativo Sobre todo Si lo usas En Warzone Va a ser Muy llamativo Te van a ver Desde la otra punta Del mapa Ese color Celeste Un poquito Me Ojo Que aquí Tenemos El primer Reloj Gratis Vamos a ver Pues está Chulo Aunque me gusta Más el primero Pero este También está Chulo Aquí tenemos Otro Graffiti Tenemos Más de XP Otra tarjetita De visita Y aquí Tenemos ¿Qué es esto De un subfusil De la P90 Vale Está un poquito Má Lo que ya no sé Es por qué Solo ponen De subfusiles Ligeras Y de Y de escopetas Muy pocas veces He visto que En los pases Pongan Variantes De los francotiradores Y de los fusiles Son Son muy escasos Muy muy escasos Aquí tenemos Más color Obtipoint Tenemos otro Emblema Más con Obtipo Como es XP Otro Colegante Que este También está Chévere Hay una bola Con las gafas De visión Nocturna Me gusta Me gusta La verdad Tenemos otra Skin de Operador Vamos a ver Que es esta Es que ya les digo Estos colores Azules No me gusta Mucho Sobre todo En mapas Que son muy amplios Te van a ver A la distancia Fácilmente Resalta mucho Con tu entorno Pero bueno Ojo que aquí tenemos Otro fusil De asalto Valet Por fin Tenemos otro Otro fusil Viene siendo De la AK Pues está chulo Me gusta ese pañuelo Ahí En el cargador Lo malo De los variantes Es que si le quitas Los accesorios Que vienen por defecto Se va perdiendo El diseño De la variante Es decir Que en esta En este arma El cargador Si le quito Me va a quitar El pañuelo Del cargador Se va a ver Totalmente diferente Eso es lo que no me gusta De las variantes En este juego Pero bueno Está chulo El modelo Tenemos otra Carcomanía XP Call of the points Aquí tenemos Para Un skin Para el Otro automóvil Del Warzone Entonces Confirma Que viene siendo Una skin Por cada vehículo Que está en el Warzone De momento Pues este también Está chulo Vale Yo estaba diciendo Que no había Modelos Para Para los fusiles Y Si No me equivoco Aquí tenemos Otra ligera Esta creo que es la Olger Creo que se llama Así Si Pero El modelo Es una ametralladora Ligera Pero convertida En fusil de asalto Básicamente Y esta me gusta Bastante Porque es Chetada Esta arma Lo malo Es que se acaban Rápido las balas Pero el arma Está bien Aquí tenemos Otra tarjeta de visita Más de XP Tenemos otro Emblema Vamos a ver Este Por ejemplo Este me gusta Para el Warzone Sería La opción Así tipo Camuflaje Un color negrito Así Esos son los que me gustan Bastante No tanto los de azules Pero bueno Este me gusta Sobre todo el casco Que tenga eso Calgándome Me gusta Me gusta Está genial Aquí tenemos Otra variante Creo que esta es De una variante De las armas ¿Verdad? De las nuevas ¿O no? Vale Tenemos otro Esta es la LBR Si Fusil de precisión Es de LBR Que por cierto LBR Creo que lo nerfearon En el Warzone Ya saben Creo que había un modelo Del LBR Que estaba bullado Que te mataba De una bala Sin importar En donde te diera Así que Vamos bien Está chulo El modelo Color de D-Points Más XP Otro colgante Un Juggernaut Pues está chévere Ya les digo El tema de colgantes De esta fase de batalla Me está gustando bastante Aquí tenemos La primera variante Creo que esta Si que si Es de la pistola nueva Parece que si Parece que si Es de la nueva pistola Pues está chulo Este color tipo cramado Ya les digo Este modelo Brilla más Que el cromado Que el camuflaje Que tienes que sacarte En vez del diamante Brilla más este Pues está chulo Ya les digo Todas las armas Que tengan así Ese toque de madera Ya sea en el mango En la empuñadura Me gusta Tenemos aquí Otra calcomanía Tenemos más XP Que es de esto Un graffiti Y tenemos una variante De escopeta Pues ya les digo Un poquito meh No soy mucho de escopeta Pero esta tampoco Es que esté tan buena Que digamos Pero bueno Ojo Mara Que es uno de los operadores Que yo sé usar bastante Buah chaval Es que este diseño de Mara Me encanta Me encanta Buah Está genial este modelo Ahí con la máscara de gas Colgando del pantalón Me encanta Me encanta Ese diseño de Mara Vamos con lo de T-Points Tenemos otra tarjetita Y otra cosa Que me llamó mucho la atención Es esto Que lo estoy viendo Nos van a dar Un tamagotchi Cuando el tamagotchi En la anterior season Tenías que comprártelo Ahora te lo van a dar Me encanta Me encanta Al fin voy a tener un tamagotchi Buah Que me gusta Me gusta O sea que Mi pregunta es De nada Me sirvió haberme comprado El tamagotchi Antes Si me van a dar En esta Yo por suerte Estuve así De comprarme el tamagotchi En la tienda Pero por suerte Dije No No me voy a gastar En esto Así que vamos a esperar Y toma Pues aquí está el resultado De la espera Nos van a dar el tamagotchi En el pase de batalla Tenemos aquí Otro emblema Tenemos aquí Un Su fusil Creo que esta es la UCI ¿Verdad? Si Esta es la UCI Pues Está genial el modelo Tipo así Doradito Me gusta Me gusta el modelo De la UCI La verdad Tenemos aquí Más XP Tenemos otro Llaverito Que es un arma De Juggernaut Pues está genial Así todo doradito Me gusta Tenemos aquí Más Calvary Point Tenemos otra Carcomanía Y llegamos al skin Del nivel 100 Que viene siendo Del nuevo Operador Que está aquí De Alex Un poquito Lo malo es que No lo puedo alejar Quisiera ver La pierna Quisiera ver El modelo De la pierna Pero no No me deja alejarlo Más Así que Bueno Está genial Aquí tenemos Sí Entonces La variante De antes De la pistolita Si era de esa De la nueva pistola De esta temporada Aquí está Del fósil Táctico Pues está genial Me encanta Ahí con el dragón Todo ese toque Naranjita Negro Pues me encanta Me encanta Este modelo Está chulísimo Me gusta bastante Tenemos un skin Del helicóptero Y El emblema Por completar El pase Pues sí Hay un skin Por cada vehículo Que está en Warzone De momento El pase Me está gustando Bastante Ahora vamos Ahora vamos a ver Lo que viene siendo El temita De armas La pistolita Está aquí Vale Se llama Renetti De la nueva Pistolita Y el otro Es fusil Táctico Efectivamente Es fusil Táctico Fusil de precisión Eso quiere decir Que no es Sniper S SKS Se llama Pues está chulo Está chulo Otra cosa chicos Es que también En los streams Que sé jugar Se está Lebeleando las armas Se está hariendo No sé si Por el Damasco Pero Estoy haciendo Los camuflajes La última arma Que estaba haciendo Es la M13 Que ya Como pueden ver Ahí me quedan Unos 6 tiritos Lejanos Que vamos a ver Si lo completamos En los En los nuevos mapas Así que De momento Voy a dejar Por aquí el video Más tarde Voy a traerles Una partidita En cada uno De los nuevos mapas Que están en el juego Y también voy a estar Haciendo stream Tal vez 100% De multijugador Tal vez Warzone Voy a ver Si consigo jugar Con unos colegas O si no Estaré Mientras estoy jugando Multijugador En stream Me voy a Decir a ustedes Los que me estén viendo Si quieren jugar conmigo El squad Probamos Warzone Así que en fin Chicos Recuerden que en la descripción Voy a dejar Los enlaces Tanto a mi página De facebook Como a twitch En donde hago El stream En simultaneo Así que ustedes Si no pueden irme A seguir En facebook O en twitch O en ambas Así que la verdad Que se les agradezco Y pues Voy a ver si retomamos De nuevo La actividad En este canal Que no quiero dejar Abandonado Y pues Muchas gracias A todos Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Chau